...es abortar eventualmente, si es mi próximo embarazo, si voy a embarazar, si voy a bien y si va... ...es una vez que me voy a ponerse... ...es una vez que me voy a ponerse... ...es una vez que me voy a ponerse... ...es una vez que me voy a ponerle la oxituciina y la biocidin... ...quí está así. Y lo hacen en la foto. Pero aquí hay conceptos que me parecen que son esenciales. Y es que los equipos No se trata de que los equipos todos sean capaces de dominar No todos digan qué es lo que le parece a cada uno que lo que hay que hacer No En el equipo todos van para la misma dirección Pero hay uno que manda Y se nota que en el que manda ¿Ok? Creo que está en el que manda el manual en algún momento O sea, puede resultar muy miliado a partir del ejercicio Pero eso es un... Bueno, yo hago práctico Esencialmente ahí tiene que estar la gente que se da en el... Ahí tiene que haber la señora que le tocaba pasar a hacer aseo en el pavión en ese momento La señora puede crearse un problema O de que nació para el último señor Hay algo que es fundamental Y quizá es mejor que el padre de la guagua O la pareja de la señora Se quede ahí A ver toda la crema de peleando Y no salga tan poco Porque afuera Todo esto para él es invisible Y lo que está esperando mientras está afuera Es que le entregue una bolsa normal Y que la señora salga así un minuto después Le dé un besito en la cara Y le diga Chicos, nos vamos a la casa Bueno, eso no va a pasar acá Porque no va a ser un parto de verdad Por lo tanto El marido se puede quedar ahí Al menos que el chico sea un estético Que no tenga el problema Y que intervenga inapropiadamente los procesos Y que está en el mercado Esto ya lo hemos conversado durante un día Y me contó también la doctora Mertz Yo sabía que la conocí cuando ya era periodista Se nota que tiene identidad a su idea ¿No? Esto es decir que tres cosas importantes nomás Y la sangre, bueno Eso es la posibilidad Que nos puede decir Alguien que Que tiene miedo a la vida Si le viene a la doctora Mertz Entonces le dejamos ahí Le damos una razón Pero no nos olvidemos Que también Hacemos las cosas Porque actualmente Hoy que no las tengamos disponibles Recuerden ustedes Que hay causa rara No se tiene mucha de eso Si hay una paciente Sangre Sigue sangrando Sigue renglando Puede ser el primer momento En que la paciente les diga No se sabe si me voy a decir una cosita Así que lo voy a poner Porque se va a decir que un profesional de marido Se quiere también Es que eso lo puede ¿Ya? Pero estos cuatro elementos Son los que nosotros vamos a utilizar Para manejar a la paciente Con una Yo no sé si está saliendo ahí Ahí apareció el cuarto Perfecto ¿Qué es el masaje? Es lo que es importante La cemento de ese campo 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 Impide que el núcleo se regale ¿De acuerdo? La cemento Ustedes pueden llenar La vejiga Con mucha orina Si quieren Si quieren Están instalando Esta receta Que es un colapso de rodón Les voy a llenar la Aquí nos hizo impedir Que El pecho O la cabeza Que se contacte El cordón Aquí Los revances Dicen que hay Usos del motor De lo alto Y el maestro El maestro El maestro El maestro El maestro Aquí nos conoce Tocina Actualmente Y es que se A veces La misma otra vez En bolo O bien Podemos poner Hasta 60 Incluso En el lapso De una hora En un suero También Bastante Bastante Ejemploso Recuerden ustedes Que Lo más importante Que nosotros Vamos a Reemplazar A la paciente Que está sangrando En un primer momento Van a hacer ¿Qué suelo hacer? 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 Pero no Rigue la tarde Y en una cantidad Cuatro o seis veces Es superior A lo que la paciente Apenasía ¿Ya? ¿Por qué Es importante Hacer una revisión Especialmente Si ustedes entran A la sala De parto El maestro El maestro Está sangrando Salud la pacienta No me parece Que haya membrana Pero Eh Saldrá mucho Entonces A ustedes Le van quedando Un poquito de diagnóstico Si el útero Está retraído Entonces Eso es lo más probable Que el exofrado Tiene una revisión del canal ¿Ya? Y Si no tiene una revisión del canal ¿Qué puede tener? Una rotura Una rotura ¿Qué puede tener? O sea Muchas veces Pueden tener ¿Qué otra cosa puede tener? Si no tiene un desgarro del canal Dos cosas más Pero ahorita nos dimos diez cosas Perdón ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? El matoma El matoma es algo Que hace falta Algo seguido No hay que Perder de vista La sinergia El asunto El tema El marromo Es perfectamente Dos litros de sangre Y Ese puede ser El mejor momento Para aderenarlo Porque Entonces Nos lo aderen A seis horas Entonces ya El paso Me está sangrando Activamente Y ustedes pasan Punto Y pasan Punto Y eventualmente La salud Se puede Perpetuar Y no parar A pesar de Lo expuesto A pesar de Deerlo Claro Simple Es un grado activo Pero Sacrado activo Va a estar ahí Cuando ustedes Lo reconocen Dentro Del proceso Inicial Si el problema Es la Atomía Uterina Y El útero No ha respondido A su Sino No ha respondido A otro Otónico Yo No lo voy a mencionar Que el doctor Que el doctor Pero no lo he podido Pero Se los voy a decir Simplemente Porque a veces Funciona En el contexto En el contexto En el contexto En el contexto Pueden usar Seguridad Para el tratamiento Y Es mi que La mayoría de las veces Mis problemas Se han Quedado Hasta que En el contexto En el contexto Con el hecho Es un Un libro Tónico De una tremenda De una tremenda Capacidad Al usar el trayecto Que es el tónico Natural Que es el más Potente Pueden usar Esta maniobra Que es una maniobra Clásica Que es el Por todos los libros Que es fácil De hacer Tiene la La Comisión No hay Bien Pero Lo me interesa Llegar rápido A esto Esto lo que ustedes Tienen que saber En el fondo Porque la persona Se lo va a pedir ¿Cuánto le pongo De cada una De estas cosas Y por qué Recuerden que La oxitocina Solamente Podría En todo Enos Pueden Incharse también Solamente Tal como En su patrón Enés Por vía Intramuscular Pero Es De una Se Absorbe De una manera Muy errática Y tenemos El problema Que la paciente Está En potencia O sea Sangró Muchísimo Lo más probable Por lo tanto Que esté Impotensa Si en teripotensa La oxitocina Puede ser Puede llegar A estar Contraindicada En esos casos No es solamente Que la opción Primaria Es la mentira Bonovina Que la pueden repetir Pero no Antiva Porque la mentira La mentira No es mentira Tienen que esperar Una hora Habitualmente Tal como Tienen que esperar Dos o tres horas Y mucha gente Dice que Que no hubiera La noticia Nunca Porque no hay Tienen que esperar Dos o tres horas O el micropostor El micropostor Si se puede que Ustedes lo administran De una dosis Por las vías que quieran Por donde ustedes quieran Pero lo que no les puede pasar Es que ustedes administran El micropostor Por vía arrestado Y que después Ustedes vean La misma cantidad Que lo administraron A Con su O Entonces Antes de Administrarlo Por vía arrestado Hay que Hacer Una No una limpieza Hay que sacar la cara Que la paciente tiene Una ampolla arrestada Porque si no No va a haber A función De micropostor ¿De acuerdo? Hasta 600 800 microgramos Por vía arrestado Ahora La paciente Todavía está Conciente ¿Verdad? Hay una serie De medidas Que no solo Que son medidas Naturales Que todos Estamos Concedados A hacer Así De Cosas Como Las chicas Que no 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 Hay una serie De Procedimientos Que Se les tienen que saber Pero Aquí es importante Que ustedes dominen Algunas caseras Si ustedes No saben hacer Una Sutura De Lynch Y yo se los voy a mostrar Ahí Y yo se los voy a mostrar Y lo voy a desanimar Y después Comenzándole El doctor Lynch Porque No Porque es necesariamente Una persona muy fome O sea Yo he desconocido Personas muy Pocas veces He conocido Personas tan fome Como el doctor Lynch Que además Muestra una técnica Que es Primera Dice O sea Bueno Pero Eso es que Yo encuentro ahí Yo creo que Todos Nosotros A la cabeza En algún momento Cuando teníamos 5 años Y dijimos No 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 Envolver la cuestión Apretando Para que no No Y resulta La legislación Le resultó Y le resultó Ni más ni menos Que el 90% De la Y además Con el agregado Uno puede decir Bueno Eso Eso Confía Lútero 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 No Las pacientes Según estudios Que el mismo ha hecho Tienen Concierto de su fertilidad Y por lo tanto Tienen una Vía uterina Relativamente Normal Yo estoy viendo Acá dos cosas Eso es lo que Les quería mostrar Si digo que Uno pasa hacia atrás Después hace el hace Hacia arriba Lleva para el lado Vuelve a hacer El hace hacia arriba Y termina Atrás Con Un Dicril Grueso Runtamente No usa Dicril ¿Ah? No es que no usa Mucha Tomada La idea es que sea Algo Temporal Para que Se No se Ganar Sin embargo Hay otras cosas Porque Esto no se puede Levanta El matiz El protocolo Y la ayuda El paquio A mí no ha sucedido Por lo menos O sea Tún Por lo menos O sea Dos Tres 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 está poniendo unas coles por favor, está poniendo unas 60, si sé, cuando ustedes miran eso se dan cuenta de que claramente no abarca la calidad de la vitamina. Ustedes están por lo tanto en general 3 a 5. Pero alguien se le ocurrió por supuesto que me iba a hacer esa cosa que de nuevo parece tan precaria que es por usar un solo balón, y ese es un balón de par y por car, no en serio. El balón cuando la paciente tiene un parto vaginal, y no hay, atertismo, el balón funciona al 100%. Digamos el 94% de los pacientes que están diciendo que estamos provocando esto. A mi me parece que es una buena forma de resolverlo. El problema es que si la paciente tiene una cesárea y ha tenido atentivos presentarios, entonces el balón no tiene por qué resolver el problema. Porque los problemas que van a quedar ahí siguen estando ahí, a pesar de la presencia del balón. Este es el tejido que es polástico que penetra la adhesiva y que impide que el útero se contraiga, por lo tanto ustedes van a entrar al balón a las 16.24 horas y la paciente va a volver. Va a sangrar. O va a seguir sangrando. Cosa que ustedes pueden monitorizar. Porque esa cosita que se ve ahí, eso es porque ustedes pongan una bolsita igual que la que se usa. ¿Ya? Ustedes pueden monitorizar el sangrado y la paciente. Estos son indicaciones de hiperfónicas. Por supuesto, cualquier cosa que no funcione. Ustedes van a usar todo y nada funciona. No se olvide tu parma. Una última cosa que también nosotros quiero hablar con el estilo Pedro. Que es un propabulante que lo usamos... Yo diría que la mayor parte de la PES es que tenemos muchos problemas. Que funciona una mitad de la PES, quizá. Pero de PES. Que depende de cuando lo usan. y nos parece que cuando uno compara qué cosa es mejor que la otra es muy difícil prácticamente no hay estudios que sean similares que digan, perfecto, nosotros después del del pinchazo del tiroidogonoína pusimos espercimiento en todos los casos eso es todo lo que sí el espercimiento está puesto en diferentes momentos de la edad de la paciente por lo tanto las comparaciones son probablemente injustas yo recuerdo que pueden poner hasta 3 o 4 joyas de espercimiento de hecho pueden poner el espercimiento si es que ha resultado ¿de acuerdo? bien, el resumen se produjo un arreglamento la paciente lo llama cuando ya la paciente ha salido, ¿cierto? y por lo tanto ¿quién le va a hacer la paciente cuando sale? por lo tanto porque nadie va a hacer la vacanza pero lo que es revisar la placenta y luego apuntaría ¿con qué apuntaría andamos ese día? con la placenta y el tacho o sea, por favor revisemos la paciente de hecho, en este paciente a lo mejor lo había dicho yo no le hice revisión intuuntal porque la revisión de la placenta mostró que estaba íntegra entonces siempre hay que revisar la paciente y estar seguro que está con la paciente si la placenta sale y sangra a pesar de que sale y sigue fofa entonces la causa más frecuente que eso ocurra son los restos clasitarios los restos que hay que hacer una revisión intuuntal es una indicación absoluta de la revisión intuuntal no el hecho de que la paciente venga el parto el parto normal no requiere revisión distinta lo hacemos porque si no no hayamos nada diferente a lo que hacen ustedes revisamos por supuesto el canal cervical de acuerdo en que lugar te diré si es que alguna vez les ha pasado bien porque me emociona y fue muy dorgoso para mí porque yo estaba seguro de que la paciente no tenía el arro de la máquina la paciente tenía el arro justo en informes posteriores si no sacó el principio sacó el todo por supuesto si ya estaba el arro ahí era para producirme problemas no había venido para alegrarme la vida entonces no sacró cuando yo los terminé mire el canal cervical y por lo tanto hay que levantar el servicio para eso puede ser más frecuente ya hablamos de lo que tenemos que hacer si no están retraídos el masaje es una cosa que se queja bastante pero es la forma que tenemos para conservar la reacción interina y si no tenemos respuesta a medicamentos entonces tenemos que utilizar alguna posterior la 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 el lobo la la ligadura arterial y también se puede hacer la embolización en la que se puede hacer pedagogía interna de hecho creo yo que lo no si los tipos entran llegan a la arteria bueno puede ser si no hay experiencia no puede decir nada es mejor no puede ir a nada no está implementado el asunto como es el doctor es preferible que no se haga pero si el asunto lleva un tiempo como ocurre en algunas clínicas que aún funciona muy bien entonces llamen al radiólogo la liganza o su amatoste van a ser van a ser van a ser van a ser van a estar por vía terna y va una vez están en la entonces lo habitual es que termina mejor para si nada funciona y esto ocurre en menos del 10% de las pacientes y suele ocurrir alrededor del minuto 45 así que ¿por qué es tan importante echar al tal reloj cuando uno hace lo mismo de la la de 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 la que llega en un minuto 45 y no han sacado el útero y la paciente sigue sangrando quiere decir que a lo mejor han estado parando el dedo que ha sido de una manera grande que ha sido un buen número de tiempo y un buen número de minutos en lugar de haber tomado la decisión de sacar el útero a la paciente con lo cual tienen que haber todas esas posibilidades que tienen que hacer la de la de la de la que se explica por revisión que no está que se explica por revisión manual ok y por supuesto que lo hacemos en todas las pacientes que sangren o que tengan alguna sintomatología después de que han votado a la paciente no hay que olvidarse de que la paciente puede haber escondido graciosamente el hecho de que era portadora de una de una alteración de la coagulación y por lo tanto se lo tenemos que preguntar de nuevo y en general afortunadamente esa alteración de la coagulación suele ser una sola por lo tanto el tratamiento va a estar incluido dentro de las que ya le están poniendo a la paciente bueno esto parece un morsi pero no lo vamos a usar porque lo que sí quiero mostrarles es esto que muy divertido se dan cuenta de la precariedad de la acción polémica acá polémica si sube esa guía pueden ver el mono ahí el mono está en el libro así que lo vamos a sentar pero lo más divertido es que Lich tiene este aparatejo para comercializar el entrenamiento de la técnica y está extremadamente obvioso puede ser una cabeza de chancho ¿se diga? ahí bueno esta cuestión la vende a una cantidad que ustedes no se imaginan pero cada vez son más de 500 de los 200 de los ¿por qué? porque tiene aquí un acolchonado que se supone que sirve para medir la cantidad de vasos que hay cuando hacen también la variación transversa en la técnica que lo pueden hacer de la manera tradicional o pueden pasar los mismos puntos transversos pero antes de pasar los puntos transversos tienen que estar seguros de que efectivamente ahí hay vasos sanguíneos entonces el hay que mire la ayudante está haciendo el ejercicio de ver si hay vasos sanguíneos ahí en los higos del chancho ¿ya? y lo otro que descubrimos es que miren lo que tenía el perlín guardadito oh miren el desgraciado tenía ya el manual esas cosas no las podemos no las podemos hacer eso es fundamentalmente una cosa antes que es bastante obvia ¿no? pero que puede pasar también desapercibida y es que ustedes tengan la salida de un tumor quiero mostrarles eso lo tuvimos una paciente de 32 semanas la semana pasada esa es la cacerina no sé no va a pasar nada más ¿ok? puedo mostrar todas las maniobras van a responder ahí en una de las maniobras que he dicho que es la eso suele acompañarse de un morizón ¿no? bueno no alcanzamos por el hermano de un morizón el servieta va a coales no es un problema está muy bien ahora así que atendemos un partido de coales también aquí en la corrida cuando por el rondeo es decir los que tienen gemelos segundos gemelos en transversos o coales o aquellas pacientes que llegan en coales ya muchas gracias 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 Gracias.